¿Te atrapé con las manos en la masa, visitante nocturno? Terry, deberías estar durmiendo. ¿Cómo puedo dormir si tú me abandonas todo el día? Yo no te abandoné, Terry. Te estás recuperando muy bien y yo tengo otras obligaciones. Pero al menos podrías haberte dado vuelta para decirme hola o no. He estado algo ocupada. Ahora, Terry, ¿podrías regresarme mi mano? La necesito. No hasta que me prometas que te quedarás conmigo a conversar un rato. Son las doce de la noche, Terry. Ya deberías estar durmiendo. Simplemente no puedo hacerlo. Además, ¿todo ha sido tan aburrido estos días? Está bien. Tú ganas. Pero déjame poner la flor en el vaso. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué es más importante que cuidar de un viejo amigo en desgracia? Bueno, cientos de cosas. He trabajado muchas horas en cirugía. Yo, por el contrario, no he tenido nada que hacer más que extrañarte y aburrirme. ¡Gracias!